Orqueque fue un pacífico cacique tehuelche que tenía su toldería en el valle del río chico en la patagonia él tenía vínculos con exploradores naturalistas periodistas y militares que visitaban la zona y le tenían sumo respeto y afecto pero estamos hablando del 1800 dejaron testimonios como de que era particularmente limpio en sus ropas y aseado en sus costumbres hospitalario, servicial y de pura estirpe tehuelche en 1883 toda esa tranquilidad y la paz donde vivía porque era pacífico en ese año una dotación del ejército que se hallaba en la patagonia oriental con la misión de capturar a los caciques que todavía no se habían sometido al estado argentino así fue que llegan en el barco villarino a puerto deseado y supieron que se encontraban cerca de la tribu de Orqueque la ubicaron, 15 leguas la orden era capturar la tribu sin hacerle el menor daño pero ellos fueron mansos y no se resistieron y así el ejército capturó a Orqueque, a su esposa, a su hija, 54 de sus hombres, los niños su caballada, las vacas, todo, todo confiscado y ellos fueron hacinados en la bodega del barco villarino a Buenos Aires sin escalas dos días después de su llegada a la capital el 29 de julio de 1883 el gobierno de Roca tuvo que asumir el tremendo error de aquel injusto apresamiento dijeron que fue una mala interpretación de sus órdenes la prensa ardía en críticas bueno, fueron alojados en el cuartel del retiro ya no eran considerados prisioneros si bien hasta ese momento fueron tratados como tales y enseguida se hicieron presentes sus amigos porteños como Ramón Lista y Carlos Moyano que lo habían tratado allá en sus tierras del sur cuando se enteraron de lo que pasó y bueno, quisieron acompañarlos y ayudarlos el presidente Roca recibió a Orqueque y le obsequió cigarros, habanos y 500 pesos más la promesa de que regresarían a Santa Cruz con todos sus bienes de la gente, de los porteños tuvieron un trato amable y del periodismo también sin abandonar la curiosidad que despertaban porque claro, eran tan altos y estaban vestidos con ropas tan diferentes y la pluma, la vincha con esa pluma roja los llevaron a conocer la ciudad mucho turismo la sociedad científica les ofreció una función de zarzuela en donde ocuparon el palco de honor cacique, la mujer, el hijo y algunos de sus pares hubo agasajos, regalos, brindis y discursos para Orqueque su familia y otros más bueno, finalmente se hizo pública la orden de liberar a los tehuelches pero sin que se cumplieran las promesas de devolverles los caballos y ni siquiera la forma de regreso a Santa Cruz que no podían hacerlo por tierra porque corrían el riesgo de chocar con otras tribus los que no les eran fieles entonces tenían que volver por barco bueno la cosa es que el clima de Buenos Aires afectó a Orqueque y fue internado en el hospital militar con una bronquitis que devino en pulmonía doble pero él no quería tratamiento ni medicamentos salía al patio a respirar es que él necesitaba de sus métodos nativos sus hierbas curativas para espantar el espíritu del mal y el 12 de septiembre de 1883 ¿por qué digo las fechas tan precisas? porque fue 45 días después de su llegada que murió y ahora viene lo peor ocho días después, el 20 de septiembre el diario La Nación informó título los restos de Orqueque a fines del mes corriente podrá verse el esqueleto del cacique Orqueque preparado convenientemente y pasan a relatar en detalle cosa que yo he obviado la forma en que se haría la disección para después proceder a armar el esqueleto y conservarlo en el hospital militar hasta ir a su destino final en el que sería el Museo de la Plata el esqueleto fue rotulado fósil representativo de una raza de gigantes cuánto cinismo por Dios la sociedad científica le había ofrecido una zarzuela si bien los patagones eran más altos que la media de la época con un promedio de un metro noventa corpulentos, fuertes no era necesario semejante crueldad las comunidades tegüelches actuales siguen intentando recuperar ese esqueleto y en Puerto Deseado, Santa Cruz se levanta un monumento en su homenaje Orqueque cacique tegüelche que promovía la paz con los cristianos con los centros